Ante la inseguridad ciudadana que se viene incrementando en la ciudad de Puno, se viene capacitando al personal de Serenazgo para que este personal se encuentre preparado para contrarrestar a la delincuencia. Este es el primer grupo, son 40, ahorita están y el siguiente grupo va a ser los 40, siguiente semana, pero este convenio también nos va a acceder a que podamos hacer el curso de autoprotección, cómo deslizarse del vehículo también, cómo actuar en la motocicleta, este convenio posteriormente lo vamos a efectuar este curso y creo que esto va a beneficiar mucho, mucho a tanto a nuestro personal de Serenazgo que esté capacitado y cómo atender cualquier emergencia a nuestra población y creo que la población también tiene que estar siempre satisfecho al trabajo que hacen desde la Municipalidad Provincial de Puno, el señor Alcalde, por el bienestar de salvaguardar la vida e integridad física de todos nuestros ciudadanos en la ciudad de Puno y nuestras provincias. Por último, algo que tenga que decir o acotar. Sí, esta predisponibilidad de todo el personal de Serenazgo, este convenio y agradecerle al señor Alcalde porque creo que se está preocupando en preparar al personal de Serenazgo para que tengamos gente capacitada, preparada, tenemos la Festividad Virgen de la Candelaria, tenemos actividades netamente que a veces, imagínense un desastre que se puede suceder en el estadio, entonces nuestra gente va a estar totalmente preparada y esto gracias desde la Municipalidad Provincial de Puno, liderado por el señor Alcalde Iván Flores Quirpe y el Consejo Municipal, el personal de Serenazgo está capacitada para servir en todo sentido a nuestra población. El Teniente Gil Calífer Ronald, encargado de la capacitación, dijo que el Ejército peruano en convenio con la Municipalidad de Puno, apoya con esta capacitación a los Serenos. La finalidad de este curso es concientizar a nuestros agentes de Serenazgo ante un eventual desastre natural, que sepan auxiliar a cualquier personal civil que esté dentro de desastres. Tenemos conocimiento que en el norte de este año hubo bastantes desastres naturales, entonces es importante que sepamos los movimientos básicos en cómo rescatar, auxiliar al personal civil de la provincia de Puno. A través de la Cuarta Brigada de Montaña, mediante la Escuela de Montaña el Ejército, en el que hay un convenio interinstitucional entre el Ejército del Perú y la Municipalidad de Puno, estamos aprovechando ese convenio y desarrollando esta capacitación.